En días pasados hemos visto un personaje de nivel internacional en México, un ex secretario de Hacienda, José Ángel Gurría. Este señor es ahora el presidente de un organismo internacional que se llama la OCDE. La presencia de él en México tiene un fin muy claro, muy concreto. Está hablando con todos los secretarios de Estado, con los directores de empresas paraestatales federales y con el presidente de la República. La intención es disminuir y erradicar la corrupción que existe. Hace algunos meses nos enteramos por la prensa vista y escuchada de algunas conversaciones telefónicas de funcionarios de una empresa paraestatal de seguridad social con algunas compañías particulares de ventas de medicinas que hablaban sobre unas licitaciones. Esto, bueno, fue conocido por todos, sin embargo no pudo llevarse adelante el proceso porque resulta que las personas que fueron escuchadas se propusieron demandar a quien había dado a conocer esas pláticas y parece ser que eso quedó ahí. Sin embargo, los estudios internacionales ven que México está creciendo en su corrupción y eso, según los estudios de la OCDE, le cuesta a México, le cuesta al país, le cuesta a la nación y a los mexicanos un 20% de todas las licitaciones. Lo que se trata de hacer ahora es que exista un control y para ello se acaba de firmar un convenio de la OCDE con el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde se van a reglamentar, a auditar y a supervisar todas las licitaciones públicas. Hay que recordar que el Instituto Mexicano del Seguro Social compra anualmente 25 mil millones de pesos. Es uno de los compradores más importantes de México. Y entonces, pues sí tiene que haber una supervisión. El país tiene que ir asentando cuál es la economía que quiere, cuál es el futuro que quiere y tiene que ir erradicando todo lo que funcione mal. Vemos en México personas que han trabajado en el gobierno y se enriquecen ilícitamente. Aparte se van a gloria, se jactan y se pasean con toda la riqueza. Y eso ha creado un clima de tensión muy serio, una molestia en los mexicanos, porque vemos que faltan medicinas, la gente no se puede enfermar porque se muere. En este país no todos los mexicanos tienen derecho a la seguridad social. El 52% de los 112 millones de mexicanos todavía está en la pobreza. No es justo que tengamos una gran corrupción cuando muchos funcionarios públicos trabajan. Trabajan en forma seria, trabajan en forma honesta. Y ellos son los que están haciendo el esfuerzo por administrar la riqueza. Sin embargo, por unos pocos el país se está quedando mal. Yo creo que tiene que haber un cambio y para que venga José Ángel Gurría a México y a entrevistarse con el presidente a tratar de solucionar ese problema es porque algo grave está pasando. Necesitamos cambiar a México y necesitamos cambiarlo para bien.